La humanidad se encuentra desperdigada por la galaxia, pero el plan del emperador es reunir de nuevo todos los pequeños focos de resistencia que quedan frente a las amenazas alienígenas y así ha lanzado sus legiones Astartes a conquistar lo que antiguamente perteneció a la humanidad. Vamos a jugar por primera vez una partida de 30.000 ambientada en la Gran Cruzada. Vamos a pasarnos al 30.000 sin ningún tipo de complejo. Va a ser nuestra primera partida de Epic para la mayoría, así que vamos a ver qué tal. Vamos a jugar Orkos y Eldar, que andan por ellos escondidos, una extraña alianza, contra los hijos de Horus, que los podéis ver acompañados por un Warhound y los puños imperiales. Una extraña alianza. En los objetivos colocados, veis por aquí hay un par, aquí se colocan tres objetivos, por los bandos, aquí se veis en la mesa y hay una serie de condiciones de victorias que sería un poco largo explicar. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da la primera partida, vamos a ver si se decide todo lo que hay. Por aquí tenemos unas motos, una escuadra táctica, una formación táctica con dos Dreadnoughts, unos Vindicator, unos Predator, otra formación táctica con un Capitán, que está ahí dentro, y otra formación táctica por aquí de los hijos de Horus. Luego tenemos el Warhound, ahí dentro de esos dos reinos devastadores, unos Landriders y otra escuadra táctica. A ver, por parte de los Orcos tenemos aquí, bueno, una gran formación que no sé cómo se llama, pero que lleva... Horda Orca, creo que es. Es la Horda de Orcos, son cuatro pisoteadores, muchos Gretschings, nobles y los muchachos los del fondo. Y aquí hay un caudillo. Y el caudillo está ahí. Muy bien, eso es. Ahí los veis todos, estos pisoteadores que se salen todos gordicos. Ahora aquí un montón de camiones cañoneros. Con otra Horda dentro. Que son esos que están ahí. Y aquí... ¿Azalto? Unidadzalto. A ver si... Eso es. Por aquí veis toda esta ciudad. Aquí en las afueras de ciudad en la campiña tenemos a los Eldar. A ver si nos cuentan qué tienen, porque esto sí que no tengo ni idea. Luis. Dos escorpiones, que son ataques súper pesados con Pulsar. Ocho unidades de guerreros especialistas en serpientes y fuera quedan ocho arañas de disformidad en una lanzadera. Vale. Eso es. Luego veremos cómo funcionan. Así que nada, nos lanzamos aquí a esta aventura con el primer turno. Primer turno. Bueno, esto como nos vamos alternando las iniciativas es un poco locura para contarlo. Pero bueno, en primer lugar movió el Warhound aquí, disparó a la gran peña esta. Y se cargó un par de pisoteadores. Aquí como si nada, esto es lo que tiene Epic, que los pisoteadores mueren de un tiro. Y luego él avanzó aquí a tope. Fue un tiro de vital. Bueno, sí, fueron unos tiros de mega arma, pero aún así solo tienen una vida, digamos. Pues bueno, estos movieron aquí a tope, si no me equivoco dispararon sin mayor efecto. Luego yo moví con los Predator, la disparé ahí y creo que no le hice casi nada. Y luego ya vino aquí lo gordo, que estos cabrones, que son super pesados, que como son aislados, pues hacen algo parecido a lo del trance de batalla este de 40.000. Que pueden mover, disparar y luego volver a mover. Y nada, me he disparado aquí en mi escuadra de mando, porque ellos tienen que destruirla para ganar un punto de victoria. Y bueno, me destruyeron todo lo que se ve, eh. Dos rinos, un Dreadnought y dos escuadras de, dos unidades de estas de infantería. Luego, bueno, así ya el resto, la verdad es que hubo pocos daños. Por aquí él movió, por ejemplo, movieron aquí todos los cañoneros estos. Que se bajó un montón de gente dentro, dispararon a mis motos, cargándose una. Y el resto, me hicieron un movimiento triple aquí para colarse en su mitad del tablero. Luego intentamos bajarle aquí todo lo que pudimos. Todas estas tropas movieron y dispararon aquí a la superpeña. Y se cargaron, sobre todo, Gretchins. Esos buenos Gretchins. Acumularon 11 marcadores de explosión, pero los orcos se los quitan bastante fácil. Porque tienen ahí un montón de meganobles. Cuatro unidades de delante, son todos, bueno, son nobles en esta partida, pero bueno. Y luego por aquí los hijos de Orus se las tuvieron y se las desecharon con los Eldar. Por parte de los Eldar entró su volador por aquí, que ahora ya no está. Porque tienen la regla de que después del turno se vuelven a ir. Cargado de arañas, creo. Y nada, se bajaron, dispararon a unos Landrider que habían avanzado por aquí para disparar a los superpasados estos. Y se cargaron, no, no dispararon, les asaltaron. Se cargaron a tres de ellos en total, el otro está desmolarizado. Por aquí intentaron los hijos de Orus hacer la réplica y solo consiguieron... no, no consiguieron hacer nada. Ahí está ese... ese maldito biencito. Cargado de amor, pero de mucho amor. A ver, es que las pintaturas de los Eldar fue una pasada. Y nada, aquí estamos disfrutando como enanos en nuestra primera partida de Epic, así que vamos con el segundo turno. Segundo turno, y aquí seguimos con la locura. En este caso fueron todos los alienígenas primero, lo cual normalmente los marines van antes porque tienen mejor factor táctico, pero bueno, nuestras tías este turno no acompañaron, así que... Este turno viento la partida. Estamos llorando aquí los legiones Astartes, es la verdad. Por aquí los serpientes estos movieron, asaltaron a una formación táctica que había aquí destruyéndola, pero luego el Warhound movió hacia este lado y les hizo huir. Vieron hacia ahí y al final del turno no superaron su chequeo y seguieron huyendo. Por aquí después el avión entró con todos estos que son arañas, si no me equivoco. Y alguno más que había por ahí. Y alguno más, sí. Y asaltó al Titan, al Warhound, el cual se cargó el avión, pero... Y de hecho ganó el combate. No, perdió el combate y por eso fue destruido. Eso es. Así que estos se reagruparon hacia aquí. Los Predator habían movido previamente hacia aquí a disparar a los serpientes héroes que estaban aquí ocultos. Estos devastadores movieron después y dispararon aquí también haciendo alguna baja. Estos tampoco han conseguido quitarse marcadores de explosión. Bueno, por aquí su gran mega horda asaltó y se cargó a lo que falta de esta escuadra. No, se cargó a los Vindicator. Se cargó a los Vindicator, es verdad, perdón. Y a esa escuadra se la cargó la segunda gran peña. Y antes de que ellos pudieron actuar, aquí todos estos con los camiones cañoneros movieron y dispararon aquí a mi escuadra de mando. Ya el capitán está muerto y estos dos están huyendo, de hecho. O sea que estos dos marcadores después hay que quitárselos y ponerles uno... Ah, no, perdón, porque al final del turno se han regrupado. Es que estamos aprendiendo a jugar al pique. Por aquí estos de asalto, estos sí, asaltaron precisamente a esta unidad que estaba aquí antes, esto ocurrió antes. Y perdieron, y huyeron, y además no han conseguido regruparse, así que ahí están. Mis motos avanzaron para ocupar su objetivo. Y estos de aquí, dispararon sin mover aquí a la Mega Horda, pero tampoco quisieron hacerle gran cosa. Mataron a Grenchi. Los Grenchi que hacen de escudo aquí maravillosamente. Así que vamos con el tercer turno, que aquí estas batallas van a tres o cuatro turnos, o quizá un quinto. Pero muy rara vez. Pero muy rara vez. Así que posiblemente se pueda acabar ahora. Vamos allá. Final del tercer turno, y esto no se ha acabado por muy poco. Bueno, vamos a resumir más bien lo que ha ocurrido así, porque el orden es bastante difícil. Por aquí estos megacañones y tal, vamos, estos tanques con cañoneros. Intentaron disparar aquí a mi escuadra, a la escuadra de mando que hay aquí. Y nada, fallaron su chequeo. Tuvieron que disparar con un menos uno. Y ganaron otro marcador de explosión, y no consiguieron hacer gran cosa. Estos... ¿Con qué disparasteis a estos para que huyeran? Con... Eh no, los moviste tú para atrás. Ah, es verdad. Y disparé luego... Es verdad, es verdad. Es que esto suele otro megundo. Moví por aquí, moví hacia atrás a estos para intentar protegerlos, pero él moví con los gargantes, me disparó. Y como solo me faltaba adquirir un marco de explosión para estar huyendo, pues automáticamente lo ganas cuando te disparan, así que esos fueron para allá. Básicamente, al final del turno, ellos tenían este marcador y este marcador en nuestra zona. Y esta unidad cuenta como destruida. Eso les da dos objetivos de victoria, que es lo necesario para ganar. Porque esos de allí destruyeron mis... Mis motos. Eh, los devastadores... O sea, los Predator movieron para allí y a soltar ahí dispararon a aquellos haciendo... Matándose a un tanque. Entonces vamos, ellos tenían estos dos objetivos y me habían destruido. O sea, esos son dos puntos de victoria. Dos condiciones de victoria cumplidas. Nosotros tenemos ese objetivo solamente ahora mismo. Bueno, y este en nuestra zona. No nos vale ya para nada, así que teníamos que negar un objetivo. El Landrider lo intentó, pero tenía un marcador de explosión y sacó un 1 en su chequeo de activación, así que tuvieron que mover estos rinos llenos de devastadores hasta ahí para estar a 15 cm de este objetivo y negárselo. Así que no cumplen las condiciones de victoria. El Landrider, al fallar eso, se pondría un nuevo contador, quedaría desmanalizado y ahora no se podría haber regrupado. Finalmente el Landrider sí que pudo recuperar su marcador, o sea, recuperarse de estar desmanalizado. Eso quiere decir que tiene un marcador de explosión. Recuperamos uno por cada unidad. Así que vamos al turno 4. Bueno, pues finalmente los alienígenas se han hecho con la victoria, ya que por aquí estos camiones, después de haber recibido el asalto de mi escuadra táctica y machacarla, consiguieron mover y disparar a mi escuadra de mando matándola finalmente. Por otro lado estos, bueno, dispararon a aquellos haciéndolos huir y aquí la cosa estaba en que... Sí, vamos, yo disparé con mis Predator a estos, a ver si los destruía, no lo conseguí, así que ellos movieron para acá, desmoralizaron a esta unidad con sus disparos, entonces ya no podemos controlar objetivos prácticamente porque no nos quedan tropas, solo tenemos ese, ellos tienen ahora mismo en nuestra zona dos objetivos, eso les da una condición de victoria cumplida y nos han destruido a nuestra unidad, que por cierto el turno anterior no contaba como destruida, hemos mirado que desmoralizada no valía, pero bueno, ahora definitivamente vale. Así que ellos tienen dos condiciones de victoria, nosotros tenemos cero, porque hay tropas suyas en nuestra zona del... vamos en nuestro mitad del tablero y no controlamos suficientes objetivos, así que victoria alienígena en esta primera partida de Epic Armageddon. Gracias por ver el video.